Música Yo creo que es un sacrificio y un esfuerzo conjunto desde la organización que nos mueve a estar ahí, que es la federación, hasta los chicos, los hermanos, los papás y las familias. Todos vamos trabajando entre equipos, o que así somos nosotros, nos vamos organizando muy bien. ¿Qué te gusta más en ese currín? Brincar. Brincar. ¿Qué más? El rollo. El rollo. Muy felices porque las elecciones nacionales no se rompió el proceso, sino que van a continuar entrenando. Los mismos seleccionados nacionales, los que vamos a seguir reforzando, pero van a seguir entrenando durante todo el año, y es un proceso que va a durar hasta el 2020. Los que quieren ser por ritmo, vengan, porque ellos tienen dones, y ese don se los dio Dios en verdad, porque ellos pueden. ¡Gracias!